Buen día, es un honor contar con la presencia de todas y de todos ustedes en este auditorio, el pabellón internacional Margarita Michelena, del Poliforum Carlos Martínez Balmori, sede de la 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro, que tiene como eje temático Agua para la Vida y como país invitado de honor, Hungría. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento con una de sus funciones sustantivas, que es la extensión cultural, abre sus puertas a toda la sociedad al encuentro con la literatura en el festival cultural más importante de nuestro estado, en donde a las letras no se las lleva el viento. Por lo que doy inicio a este evento, me permito presentar al autor Javier Esteniu de la Madrid, él es doctor investigador y nos viene a presentar su obra México 2018, ¿Por qué cambió el país? Le damos un aplauso, por favor. De igual manera, recibimos al doctor Guillermo Lizama Carrasco, profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, del Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública, a quien le cedo la palabra. Gracias. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que estamos en una presentación muy especial, porque es un privilegio, especialmente para investigadores jóvenes, estudiantes jóvenes, contar con la presencia del maestro Javier Esteniu, el doctor Esteniu, de más de 50 años de trayectoria en la academia, digamos, y en donde sus trabajos han impactado en múltiples generaciones de investigadores jóvenes, estudiantes. En ese sentido, darle la bienvenida a esta presentación del libro México 2018, ¿Por qué cambió el país? Y ahí me parece que podemos entregar el primer elemento para la reflexión de este proceso electoral 2018, porque la tesis del libro es precisamente que hay un antes y un después, y que este proceso electoral representa un hecho histórico trascendental que cambiará, y ya está cambiando, o ya lo ha realizado y vamos a escuchar al doctor, la política mexicana y las relaciones de poder en el país. Y eso es tremendamente relevante para pensar. Y el doctor da cuenta, precisamente, del tránsito de un modelo de desarrollo neoliberal que ha estado presente durante 40 años, hacia un sistema de gobernabilidad diferente de una izquierda nacionalista que tiene amplias consecuencias para la política, la sociedad, la economía de nuestro país. Así, para el doctor Javier, es fundamental pensar estos factores estructurales y sociológicos que dan cuenta de este cambio en donde el eje de la comunicación es el principal factor explicativo. Y es en ese sentido que yo quisiera comentar muy breve, porque no da el tiempo, digamos, ¿no?, la amplia trayectoria del doctor Estejín. ¿Quién es? Doctor en Sociología por la UNAM, es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Comunicación por la misma Casa de Estudios. Es profesor investigador distinguido con 50 años, me decía el doctor antes de... ...de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y miembro honorario del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Ha sido vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación a la CIP. Fue miembro del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio, del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y de Radio Ibero 90.9 FM. También fue consejero ciudadano y miembro de la Junta de Gobierno del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Dentro de sus principales reconocimientos destaca la medalla de plata Gavino Barreda, distinción que entrega al mérito académico del Consejo Universitario de la UNAM, el Premio Internacional del Primer Concurso Latinoamericano del Libro de Comunicación de la Fundación Frederick Ebert y el Centro Internacional de Estudios Avanzados de Comunicación. El doctor Stesnew ha sido Premio Nacional de Periodismo en el año 2004, en el año 2010 y en el año 2014 y Premio Nacional de Comunicación en el año 2011. Su trabajo ha sido clave para entender los efectos de las nuevas tecnologías y nuevas comunicaciones en la sociedad, en la construcción de hegemonía, en explicar el neoliberalismo entre diversas líneas de investigación. Estamos ante una persona que ha publicado 16 libros como autor único, como coautor más de 187, 481 artículos científicos, 164 artículos de divulgación y más de 1.200 artículos de periodísticos especializados. Quisiera simplemente mencionar algunas de sus principales obras hacia un modelo ciudadano de comunicación electoral para la construcción de la democracia en México, la ley televisa y la lucha por el poder en México en conjunto con Alma Alba de la Selva, sociedad moderna y medios de comunicación, televisión pública y desarrollo cultural, la cultura y la comunicación en los tiempos del libre mercado, medios de comunicación y construcción de la hegemonía, la televisión mexicana ante el nuevo modelo de desarrollo neoliberal y podríamos continuar con la extensa O. En esta ocasión nos reunimos para este libro México 2018, ¿Por qué cambió el país? Crisis sistémica, elecciones, estrategia de comunicación política y cambio de gobierno, editado por la editorial GEDICA. En estas 621 páginas el doctor nos plantea preguntas relevantes como ¿Cuáles son o serán los alcances de la cuarta transformación? ¿Por qué cambió el país? ¿Cuáles son los factores estructurales de este cambio? ¿Y cuál es el devenir de la 4T en el contexto de la democracia mexicana? Finalmente, el doctor Stingino nos invita a pensar a la 4T en la clave democrática y por eso quise recuperar una cita y cito al doctor Stingino. Si el modelo de gobernabilidad de la autobautizada Cuarta Transformación de la República no abre caminos para el fortalecimiento de la real democracia, lo que se erigiría sería un gobierno con democracia y desarrollo fallido que retrocedería al mismo punto de partida que la sociedad demandó superar el primero de julio de 2018 y reintroduciría el burro empoderamiento unilateral de otra facción política grupuscular para apoderarse del aparato de gobierno. Así es fundamental interpretarlo desde el marco de las ciencias sociales y no desde el estómago de las filias y las fobias de la movilitancia ideológica partidista, señala el doctor Javier. Y qué mejor que el propio doctor Javier para que nos platique esta tarde de su gran obra. Muchas gracias. Muchas gracias Guillermo por esta generosa presentación y pues antes que nada quiero dar las gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a la editorial Geriza por la gentileza de haberme invitado a participar con ustedes en la reflexión de este libro, como ya decía Guillermo, titulado México 2018, por qué cambió nuestro país. Y para ello primero quisiera comentar, comenzar diciendo por qué escribí este libro. Bueno pues para mí fue enormemente sorprendente, igual que para quizás muchos de ustedes, los resultados que se alcanzaron la noche del primero de julio del 2018, donde de manera muy abundante el Instituto Nacional Electoral nos informó que había ganado el Frente AMLO Morena, junto con todos sus partidos aliados. Y el resultado no nada más fue esta victoria, sino el margen con el cual había ganado, que fue más del 51% de los votantes, de un padrón de aproximadamente 60 millones de personas, donde este Frente AMLO Morena obtuvo arriba de 30 millones de personas, es decir, la mitad de los votos, casi la mitad de los votos del país. Entonces esto no fue un hecho más, sino fue un verdadero acontecimiento que nos había dado en las últimas cinco o seis décadas del país y por lo tanto reflejó que estábamos ante un tsunami, una avalancha electoral que se había producido. Frente a este hecho contundente que todos escuchamos, pues mi consternación fue muy grande y la primera cuestión que me vino a la mente fue, por qué sucedió esto, por qué en nuestro país se había dado este fenómeno electoral, que además hay que decirlo, se dio en condiciones democráticas. No hubo trampas, robos de urnas, la aplicación del ratón loco, las modificaciones que se han dado en todas las otras etapas electorales, donde no reconocían los resultados que se habían alcanzado en las votaciones. Aquí fue tan contundente que incluso todos los contrincantes esa misma noche aceptaron el triunfo y uno tras otro le fueron dando la razón. Eso es muy importante porque en nuestro país se dio un cambio en condiciones de paz y civilidad. Eso fue un ejemplo para el mundo. Cuestión muy distinta a lo que ha pasado en América Latina, donde el cambio se ha dado a través de golpes de Estado, levantamientos, rebeliones, en fin. Por eso me llamó mucho la atención. Y entonces me pareció que lo más importante era tratar de explicar por qué había sucedido esto. Y empecé a buscar información y pues como cualquier académico, investigador, analista, me enfrenté a un gran problema. ¿Cómo consigo y dónde obtengo y qué clase de información? Y entonces, pues una vez que inicié este trabajo de búsqueda, me di cuenta que era muy importante antes de empezar a analizarlo, tener la posición académica. La posición académica significa que tenemos que hacer a un lado las orientaciones ideológicas, partidistas, institucionales y centrarlos en lo que es la rigurosidad del método científico aplicado a las ciencias sociales, independientemente del método y la teoría que dedicamos, y tratar de ser completamente neutrales, hasta donde la objetividad nos lo permita. Por lo tanto, tendríamos que guiarnos a partir de información, de datos, de hechos, de sucesos, y no de interpretaciones maniqueas o de juicios de sobremesa, o de prácticas de café, o de luchas ideológicas. Porque esto es lo único que construiría, sería reproducir prejuicios. Y eso no ayudaría a la academia, ni a las ciencias sociales, y menos a una explicación de por qué cambió un país. Entonces, ubicados en esa perspectiva, traté de buscar información y me llevé una gigantesca sorpresa. ¿Por qué? Porque para poder intentar obtener estos datos, recurrí a muchas fuentes de información, libros, revistas, periódicos, discursos, programas de radio y de televisión, para obtener la masa informativa con la cual tendría que trabajar. Pero al recurrir a Internet, que es una de las fuentes que utilizamos la mayor parte de los investigadores, tomé tres ciberbuscadores. Google Chrome, Firefox Mozilla y Microsoft Edge. Los tres ciberbuscadores son los principales que nos luten de información a la academia y a los investigadores. Me fueron dando distintas cifras de los volúmenes de información que existían sobre este suceso. Yo pensé en un principio que era un área con pocos datos alrededor de esta realidad o con pocas reflexiones. Mi gran sorpresa fue enorme, porque nada más les voy a dar los datos de Microsoft, el ciberbuscador, porque los otros tres serían saturados de demasiada información. Pero Microsoft, para octubre de 2018, es decir, cuatro meses después de haberse realizado, de haber tenido el resultado de las elecciones de 2018, nos arrojaba que para octubre existían… Bueno, antes de ello, planteé dos grandes preguntas guías. Entonces, primero, ¿por qué ganó AMLO Morena en el 2018? Y segundo, ¿qué consecuencias iba a tener para nuestro país? Entonces, frente a la primera pregunta, en octubre de 2018, encontré en el buscador de Microsoft 402 mil resultados, es decir, cerca de medio millón. Pero para diciembre, en este mismo buscador, sobre la primera pregunta, ¿por qué había ganado Andrés Manuel López Obrador y su alianza con los otros partidos? Ya se había duplicado 2.5 veces y había llegado arriba de 1.200.000 informaciones. Para la segunda pregunta, ¿por qué cambió políticamente México? Siguiendo el mismo buscador, en octubre encontré todavía más información, 6.800.000 datos. Y para diciembre se duplicó o aumentó significativamente al llegar a casi 17 millones de datos, entre revistas, entre informaciones de periódicos, comentarios, distintas informaciones institucionales que circulaban en la red. Entonces, mi gran problema era cómo voy a interpretar o cómo una mente, porque yo trabajé solo, no tengo un equipo de investigadores, sino el trabajo fue completamente personal, cómo un solo cerebro puede asimilar 16 o 17 millones de datos. Era verdaderamente exorbitado, nos rebasaba a cualquiera, incluso a un gran equipo de investigadores. Entonces, para ello, recurrí al método de las ciencias sociales, que nos plantea básicamente seis grandes niveles para tratar de analizar la realidad. qué sucedió en 2018, cómo se gestó este acontecimiento, quién lo causó, qué factores lo provocaron, qué consecuencias produjo y cuáles fueron las implicaciones que nos han generado para el futuro. Y para responder este método, esta realidad, apliqué el método de las ciencias sociales, sobre todo el análisis histórico, que significa tomar todos los factores o las variables que existen frente a un hecho concreto, porque hay que reconocer que la realidad es la síntesis de muchas interrelaciones. Es decir, ningún hecho por sí mismo existe autónomamente, sino cada suceso es la síntesis de muchas interrelaciones que son económicas, políticas, sociales, ambientales, históricas, sexuales, educativas, culturales, etc. Y eso es lo que produce ese resultado. Entonces, aplicando este método, que es muy complejo, requiere muchas ópticas, mucho manejo de volumen de información, encontré algo muy elemental, que es el suceso que aconteció en el 2018 con este cambio, no tenía una explicación monotemática, sino tenía una explicación multifactorial. Es decir, fueron un gran conjunto de factores los que generaron este cambio en nuestro país. Y entonces, con ello me di cuenta que tenía que superar la explicación tradicional que existía o flotaba en el ambiente, en la práctica de sobremesa, en el comentario dominguero, en las exposiciones políticas que tenían ideológicas en ese momento, para que la mayor parte decía que el país había cambiado por la acumulación del mal humor social que se había acumulado, que fue un término muy expandido, muy utilizado por el expresidente Peña Nieto, diciendo que la situación de irritabilidad que existe en el país no correspondía a las situaciones objetivas, sino a ese mal humor social, que generaba frustración, cansancio, desencanto, desilusión, etcétera, y que ese motor, ese que había llevado al cambio del país. Esta era una explicación, obviamente, muy frívola, muy superficial, no nos olvidaba entender qué había sucedido en el fondo, porque el mal humor, el cansancio, la frustración, la desilusión, también ya existía en el 2012, y también en el 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador compitió como candidato a la presidencia y no ganó en esas ocasiones, existiendo este mismo mal humor social. Entonces, para poder tratar de entender esto, fui organizando ese gran conjunto de información, o hasta donde pude asimilarlo, porque, como comento, me rebasaba infinitamente, en seis grandes niveles. Un primer nivel social, otro segundo político, otro tercero cultural, otro comunicativo, otro digital o de ciberespacio, y finalmente uno de lo que estaba pasando en el contexto de las relaciones internacionales. Con todo esto, ¿a dónde llegamos? Pues llegué a la necesidad de manejar 130 indicadores para poder ordenar toda esta información, y en ese sentido, trabajé con 14 indicadores en el plano social, mencionados los seis niveles anteriores, 20 indicadores en el terreno político, 9 en el plano cultural, 57 en el terreno comunicativo, 20 en la dimensión del ciberespacio, y 10 en la esfera internacional. Entonces, con todo esto, el trabajo metodológico y el manejo de la información, ¿a dónde llegué? Bueno, como decía, fueron seis planos en los cuales se tenía que buscar esta explicación, porque habría que partir del reconocimiento que la realidad no existe por sí misma, sino es la síntesis de múltiples interrelaciones, por lo tanto, la síntesis de las interrelaciones de estos seis planos. Entonces, en la dimensión social, primero, bueno, llegué a más de 80 conclusiones, de las cuales, obviamente, no las voy a exponer por razones de tiempo, sino nada más vamos a elegir a algunas de las más relevantes. La primera conclusión en la dimensión social es que, a diferencia de otras transformaciones históricas que se habían dado, en el caso de la independencia, la reforma y la revolución en nuestro país, que todos estos tres grandes cambios fundacionales de nuestra república fueron violentos, ninguno de ellos fue pacífico, en el 2018, este paso que tuvimos sí se dio de manera civilizada y pacífica, y también democrática. Eso es muy importante para posteriormente entender qué nos viene como país. Segundo, que el país había estado en lo que fue una evolución de la etapa del milagro mexicano, que duró hasta los años 70, y de los años 70 en adelante, sobre todo de los 80, se impulsó el modelo de apertura hacia el modelo neoliberal globalizador, donde el país apostó todo para crecer tomando en cuenta lo que era el modelo del mercado internacional. Pero ese modelo no logró sacar de la pobreza, del marginamiento, del aislamiento a la mayor parte de los sectores sociales, sino los dejó en lo que ya fue no el milagro mexicano, sino el infierno mexicano. ¿Qué significa esto? Que más del 50% de la población en el 2018 se encontraba en pobreza y sobre todo quizás en pobreza extrema. Por lo tanto, existían condiciones muy adversas sociales en este contexto. Pero, sin embargo, estos dos factores no fueron fuerzas suficientes para que se diera por sí mismo este cambio del país. Entonces, requerimos pasar a la dimensión política. Ahí en la dimensión política encontramos que los partidos políticos cometieron muchos errores y también algunos de ellos fueron boicoteados, como el caso del PAN, donde su candidato fue acusado de corrupción y demás y se debilitó su imagen porque también era ya muy competitivo. Pero, sobre todo, los partidos políticos apostaron a proteger sus intereses, no a voltear a ver la sociedad. El discurso que manejaron no conectó con el país. Y, a diferencia de lo que pasó con el discurso de López Obrador, que fue completamente eléctrico, atravesó a todos los sectores sociales, de todas las sectores sociales, por la narrativa y el lenguaje que manejó y que vamos a ver después. Entonces, la explicación política de los errores que cometieron los partidos no fue suficiente para poder entender este cambio que se dio. Entonces, tuvimos que pasar al tercer nivel, que fue el nivel de la dimensión cultural. Aquí encontramos entonces que el binomio AMLO-Morena, a través de su campaña de comunicación, pudo producir la mejor narrativa que existía en las últimas décadas en el sentido de que construyó una nueva esperanza, un nuevo imaginario, un nuevo futuro que sí fue creído por los sectores sobre todo mayoritariamente desposeídos y que lo tomaron como bandera y como alternativa para su futuro social. Y entonces, ese imaginario partió de frases o de planteamientos como primero los pobres, las escaleras se barren de arriba para abajo y muchos otros eslogan que fueron penetrando en la sociedad. A diferencia de la otra narrativa que utilizaban los partidos que era cartonada, rígida, no creíble, basada en mucha mercadotecnia televisiva y radiofónica, pero que no tenía fondo de contacto con la población. Entonces, aquí ya empezó a darse un cambio de la sensibilidad y de la opción de este sector. Pero tampoco la dimensión cultural fue suficiente porque también parte de este mensaje ya se había manejado en el 2006 y en el 2012 y no logró producir este cambio. Entonces, ¿qué otro nivel ayudó a que se diera esta transformación? Pues fue pasar al nivel de la dimensión comunicativa. ¿Qué pasó aquí? La dimensión comunicativa encontramos que el sistema mediático, radio, televisión e incluso prensa que existía hasta antes del 2018 estaba con una orientación ideológica que era que no existe el cambio. AMLO es un peligro para México. Nos va a llevar al desastre. Vamos a caer en el precipicio. Por lo tanto, ese fue el mensaje que constantemente se reprodujo y fue un sistema que se opuso al cambio. Y este manejo mediático, comunicativo de radio, televisión, prensa y los demás medios obtuvo un gran resultado en el 2012 porque la televisión y la radio lograron imponer un presidente que fue el presidente Peña Nieto. Su manejo fue eminentemente o su éxito fue eminentemente mediático. Hay que recordar toda esa etapa de fantasía con la aviota, su matrimonio, un par de candidatos que eran ejemplares, guapos, atractivos, jóvenes, etcétera. Todo eso fue el glamour de la televisión. Pero ese glamour ya no funcionó en el 2018. El país estaba en una profunda crisis y ya no creía en la visión hollywoodense. Entonces, fue insuficiente esa fuerza mediática. No obstante ello, López Obrador también tuvo participación en la televisión, pero curiosamente, aunque fue el candidato que tuvo mayor presencia, su presencia era negativa. Es decir, aparecía en las pantallas y en los diales pero con comentarios negativos. entonces, eso no le ayudaba. Entonces, la pregunta es si el plano social, el plano político, el plano cultural, el plano comunicativo no le ayudaban, ¿cómo fue que logró su cambio? Viene el último nivel, bueno, el quinto nivel es el antepenúltimo, no el último, que fue las redes sociales. Las redes sociales fue fundamental y definitiva en el 2018. ¿Por qué? Porque este modelo de comunicación tradicional llegó a su quiebre. Es decir, hasta el 2018 no existía un modelo de comunicación alternativo que pudiera competir con el sistema mediático establecido porque, como decía, este modelo establecido estaba contra Morena, López Obrador y todo lo que podía implicar el cambio porque era ir al precipicio y ir al desastre. Entonces, ¿cómo fue que sucedió esto? Bueno, pues, la presencia de las redes sociales generó y sobre todo de Internet, aquí es la clave de Internet y es muy importante porque hoy día el presidente dice en la mañana que va a impulsar el sistema Internet para todos. Es decir, que para el 2024 vamos a tener un sistema más fuerte que de los medios abiertos que va a ser el Internet más expandido en el resto de la República. No sabemos hacia dónde se va a inclinar la participación del Internet en el 2024. Si a favor del cambio o hacia una situación diferente a la que plantea Morena. Pero por lo pronto los vasos comunicantes van a estar enormemente más construidos en términos comunicativos. Pero volviendo al 2018 encontramos que la supercarretera de la información generó este otro modelo que empezó a competir con el modelo tradicional mediático de medios abiertos y logró que se fuera dando ese cambio. Aquí es muy importante que para el 2018 recordemos que lo que existía en el país era el Internet 2.0. ¿Qué significa el Internet 2.0? Bueno, fue evolucionando. Para 2006 apenas el 21% de la población tenía acceso al Internet y era el Internet 2.1. ¿Qué implicaba el Internet 2.1? Una banda ancha reducida, lenta y que únicamente permitía el uso del correo electrónico y quizás acceso remoto a servicios como el Telenet y transferencia de archivos. Por eso en el 2006 Internet no fue relevante y ganó el sistema mediático tradicional. Para el 2012 que volvió a competir López Obrador el 40% de la población ya tenía Internet había subido del 21% al 40% pero seguía teniendo el Internet 2.1 es decir únicamente con una banda ancha también muy lenta y muy deficiente podía seguir utilizando el correo electrónico y quizás los weblogs y algunas otras aplicaciones o usos. Lo significativo fue que para el 2018 nuestro país ya tenía una penetración del Internet en el 75% de la población es decir ya existía una infraestructura para que surgiera otro modelo de comunicación alternativo y ya no fue el Internet 2.1 sino el Internet 2.2 ¿Qué significó Internet 2.2? Presencia de redes sociales mucha interactividad otro uso de banda ancha expansión y apogeo de las redes sociales como Facebook Instagram Whatsapp TikTok Twitter Snapchat LinkedIn etcétera y una comunicación multisectorial mayor velocidad de transmisión de información y entonces sucedió lo que se dice de manera muy pomposa y que a mí no me gusta utilizarlo pero así lo llaman los investigadores surgió el famoso prosumidor es decir que al mismo tiempo que la población podría recibir mensajes con este tipo de redes del Internet 2.2 podía producir sus propios mensajes cuestión que no lo pudo hacer en 2012 y en 2006 entonces se convirtió en una población comunicadora que además es muy importante el país aprendió a comunicarse de manera autodidacta nunca pasó por las aulas nunca pasó por los cursos de investigación ni maestría ni doctorados y a través de un teléfono inteligente la mayor parte de estos 75 millones de personas aprendieron a comunicarse que comunicaba en ese periodo electoral pues enojo molestia frustración cansancio y deseos de otro cambio del país entonces esa comunicación entró en contacto o en relación convexa con el planteamiento que hacía Morena y por lo tanto entonces se dio una suma de dos grandes sectores la campaña comunicativa que generaba AMLO Morena y sus aliados y la información que producía la sociedad a través de las redes sociales entonces esto fue muy importante porque abortó rompió el anterior sistema de comunicación mediático que estaba contra este cambio y a través de las redes sociales se pudo construir este espacio de modificación entonces un último factor esto fue definitivo y ya creó las condiciones de una gran transformación y finalmente un último plano en el contexto internacional que pasaba en el mundo en ese momento sucedía que el mundo pasaba hacia el populismo en 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 el 2006 había 16 países que contaban con líderes populistas para el 2012 ya habían aumentado a 23 líderes populistas y para el 2018 cuando concursó López Obrador y los demás candidatos ya eran 27 líderes populistas por lo tanto el populismo se caracteriza por planteamientos muy similares que básicamente es construir mensajes sencillos sobre lo más demandado del pueblo y independientemente sean constitucionales o no son los que se plantean como promesa política entonces los planteamientos de López Obrador de voy a juiciar a los expresidentes voy a ejecutar el avión presidencial voy a aplicar medidas restrictivas para las clases doradas etcétera más o menos manejaban algo similar y además tenía el eco de Donald Trump en esos momentos pues que todos conocemos cómo fue su mensaje su gobierno populista y entonces no era una disonancia a lo que él planteaba sino estaba dentro del eco mundial del populismo este fue el último factor quizás en un porcentaje muy menor porque los anteriores fueron los definitivos desde el punto de vista pero internacionalmente tampoco generaba disonancia por eso los capitales internacionales pues no generaron tanto temor o tanto alboroto porque se dan cuenta que iban sobre la línea del populismo y que continúa el mundo hasta estos momentos como estamos viendo en América Latina donde regresa la marea rosa que es la izquierda latinoamericana entonces con todo esto ¿qué pasó en las elecciones del 2018? quienes dieron la transformación del país contrariamente a lo que se ha pensado que fueron los sectores trabajadores campesinos más pobres no sucedió así quien generó el cambio fueron las clases medias clases medias compuestas por los centenials en el 3% los milenials en el 46% que en conjunto sumaron casi el 50% y que clases medias que todas ellas eran urbanas y con teléfono celular en las encuestas que se aplicó es decir no era el campesino con su milpa aunque obviamente tuvo apoyos de los sectores rurales pero fundamentalmente las clases medias son las que ocasionaron esta transformación después otro porcentaje muy alto cerca del 45% fue la generación X de 30 a 49 años a los anteriores los centenials 18 años los milenials de 18 a 29 es decir muy jóvenes porque aquí es otro fenómeno muy interesante López Obrador en su momento tenía cerca de 62 73 años como candidato y los milenials que estaban entre los 18 y los 29 años pues tenían una diferencia casi de 30 años ¿cómo es posible que un personaje de 60 años entrara con un contacto tan fuerte con los jóvenes de 18 a 29 porque su mensaje era el más directo era el que ofrecía más futuro el que tenía mayor peso de esperanza los otros candidatos no lograron ese contacto y entonces el último sector que lo que apoyó fue los baby boomers de los 50 en adelante que fue también un sector importante de 40% pero quienes quienes definieron el peso de la balanza fue el sector de los milenials y centenials no sé qué piensen ahora este sector en relación a los resultados que ha tenido bueno finalmente después de toda esta revisión de tratar de explicar este fenómeno también planteé pues la inquietud que todos tenemos que es hacia dónde vamos con este gobierno que ganó vamos a avanzar o vamos a retroceder y entonces pues para ello también manejé diversas hipótesis porque pues en ese momento era un gobierno que empezaba pero que ya localizaba muchos rasgos de comportamientos que había tenido todo lo planteé a nivel hipotético para no haberme sometido a demandas judiciales posteriormente de decir errores que ya habían cometido algunos ministros o algunos funcionarios públicos y que posteriormente como nos ha pasado a otros académicos están expuestos a demandas muy serias o medios de comunicación antes me enteré que una cadena del Bajío está demandada por algunos comentarios que hicieron periodistas en relación a la corrupción que existe en esa zona por 130 millones de pesos Sergio Aguayo como ustedes lo conocen comentarista y ex colega del Colegio de México fue demandado por el ex gobernador del norte no voy a decir de dónde por haber mencionado en un artículo a una demanda de 10 millones de pesos la primera y tiene otras dos que están registros afortunadamente tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que contaminara que era injusto esta demanda entonces pero estamos en ese clima pero yo en ese sentido planteé 97 hipótesis yo tenía este libro de escribirlo en noviembre del 2020 y hoy día ya podríamos aumentar a más de 100 hipótesis de lo que está sucediendo 97 hipótesis de lo que estaría sucediendo en el Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial y en los Congresos de los Estados para saber si estábamos en un progreso democrático o en un regreso autoritario disfrazado de democracia y que esto nos llevaría a una segunda versión de la dictadura perfecta en versión 2 entonces habría que ver ya con el transcurso del tiempo y con el análisis de diversos investigadores y estudiosos si con el tiempo se confirman esas 97 hipótesis que nos lleven verdaderamente a la transformación de la cuarta transformación del país o estaremos ante la cuarta deformación del país y eso implicaría entonces que no estamos ante un avance histórico sino ante una regresión autoritaria de carácter populista que más que producir un progreso generaría un gran daño de la república pero disfrazado de avance de progreso de adelanto entonces esto implicaría entonces que tendríamos que construir una quinta transformación que estaría basada en lo que es el combate a la pobreza el impulso a la economía el abatimiento verdadero de la corrupción el enfrentamiento a la inseguridad que hoy día lleva una acumulación nada más por delitos de orden común arriba de los 130 mil asesinados en lo que va de este gobierno respeto al estado de derecho sobre toda la constitución y al entramado de las leyes respeto a la libertad de expresión aceptación de los contrapesos constitucionales y en síntesis pues el tiempo va a determinar el nuevo gobierno que se estableció a partir del 1 de julio del 2018 implica un nuevo futuro para el país o regresar a la fase oscura en la que estamos eso sería básicamente lo que yo quisiera compartir con ustedes que está contenido este libro que los invito si a ustedes les parece que lo revisen lo cuenten lo lean lo discutan incluso vean si se quieren tener algunos otros agregados muchas gracias doctor muchas gracias vamos a abrir un espacio de preguntas comentarios no sé si alguien quiera hacer uso de la voz ahí hay una opinión doctor otra opinión aquí entonces si gusta abrir buenas tardes primero agradecerle doctor por su ponencia y bueno mi pregunta está más enfocada a la participación y a la influencia de las redes sociales en en la en la elección de donde ganó AMLO entonces ¿cuál sería usted que cree que fue el impacto de las redes sociales en que AMLO ganara y cómo cree que eso se podría dirigir hacia futuras campañas electorales porque por ejemplo está la compra de metadatos para conocer las preferencias de la población pero eso no es muy ético entonces ¿cuál sería su perspectiva sobre eso? Sí bueno como decía desde el punto de vista el quiebre se logró a partir del surgimiento de otro modelo de comunicación paralelo que se construyó de manera muy espontánea voluntarista incierto en el 2018 por la población que aprendió a comunicarse de manera muy rápidamente y lo utilizó en ese periodo de las votaciones entonces para mí tuvo un un peso definitivo cuestión que no existía en los otros en las otras dos etapas en las cuales él concursó ¿cuál va a ser el futuro del uso de las redes sociales en las próximas elecciones? yo creo que va a ser de un gran peso pero no sé qué fenómenos se van a producir porque todos los partidos están apostando hacia el terreno del ciberespacio ya entendieron que los medios abiertos son útiles pero no son los fundamentales no son los definitivos entonces va a haber toda una lucha en el terreno del ciberespacio ¿esto qué significa? que si hoy día estamos en una sociedad polarizada va a ser una sociedad ocho veces más polarizada en donde la difamación la campaña del odio las tecnologías van a circular a todo lo que da ahí el problema es cómo los ciudadanos vamos a poder distinguir si lo que nos está llegando es cierto o falso porque va a haber una enorme cantidad una avalancha de información todos los días a todas horas de todos los colores todos los sabores con todos los sonidos con todas las estrategias comunicativas que nos van a abrumar entonces ¿cuál va a ser la reacción? no lo sé simplemente sé que va a ser un nuevo fenómeno que se va a presentar y que tenemos que estar muy preparados para estudiarlo y para saber cómo canalizarlo y sobre todo distinguir entre lo verdadero y lo falso porque lo que va lo que va a abundar más es la descalificación si hoy que estamos en una polaridad vamos en camino de una guerra informativa de alta intensidad buenas tardes doctor muchas felicidades por su trabajo también gracias por la invitación Manuel Tejeda de la revista Zócalo dos preguntas muy concretas la primera yo sé que lo hubiera se conjuga no existe pero ¿qué habría pasado? ¿cómo vislumbraría usted qué grado de competitividad habría alcanzado Ricardo Anaya de no haber sido acusado y públicamente expuesto con señalamientos de enriquecimiento ilícito eso por una parte y por la otra ¿qué diagnóstico tiene usted frente a los resultados que hemos visto de este gobierno? ¿cómo evalúa usted si estamos en la transformación o estamos en la regresión autoritaria? muchas gracias y felicidades de nuevo claro claro mira es difícil saber exactamente qué hubiera hecho Ricardo Anaya con la información que existe y con su proyecto de gobierno yo creo que hubiera sido un político de centro no hubiera sido un político de tirarnos a la izquierda sino un político de centro ¿qué significa esto? obviamente por ejemplo no hubiera existido cancelación del aeropuerto en la Ciudad de México no se hubiera construido luego la nueva refinería se continuaría más bien con la tendencia hacia el modelo de mercado vinculado a la globalización buscando también una redistribución de la riqueza porque era insostenible mantener el país iba en una línea de estallar ya sea mediante levantamientos o mediante mayor violencia cotidiana o sea que era algo que sí le quería un cambio fundamental 50 millones de pobres en el país era una barbaridad entonces sí le quería ese cambio lo que no sé es hasta dónde iba a encontrar respaldo social y su proyecto fuera el más adecuado eso es lo que no sé porque su visión hasta esos momentos era una propuesta también un tanto junioresca en el sentido de que no terminaba de conectar con las grandes necesidades del país iba por cuestiones a veces muy coyunturales muy llamativas y faltaba volver los ojos más hacia lo fundamental que estaba pasando entonces creo que su gobierno iría por ahí ¿qué resultados tendría? pues no sé si hubieran sido mejores no lo sé pero por lo pronto son algunos de los grados que veo pero sí por lo pronto hubiera respetado los acuerdos constitucionales los contrapesos la militarización no existiría como vamos en esta línea actualmente más bien creo que apostaría quizás a un seguimiento más por inteligencia contra el crimen organizado y ese tipo de líneas ahora la segunda pregunta si vamos por un camino correcto o no bueno yo creo que habría muchos terrenos en los cuales poder opinar en la economía en la política en la educación etc sería demasiado me llevaría mucho tiempo yo me voy a ubicar en el terreno comunicativo que es más nuestro campo el terreno comunicativo creo que ha sido un enorme fracaso ¿por qué? porque la propaganda el modelo comunicativo se ha caracterizado por ser un modelo de propaganda no de comunicación fundamental de lo que se requiere analizar y no únicamente eso revisando revisando algunos datos revisando algunos ejemplos en el terreno de la comunicación de lo que ha hecho este gobierno vamos a ver a qué conclusión llegamos después de lo que voy a mencionar primero en el terreno de la comunicación estatal por ejemplo la conferencia mañanera dejó de ser un espacio de información sobre las políticas públicas para volverse un instrumento de tratamiento un instrumento de guerra ok para legitimar sobre todo las políticas públicas también lo que no habían hecho otros gobiernos este gobierno devolvió los tiempos fiscales a los concesionarios de radio y televisión en lugar de otorgarlos para una comunicación de servicio público en tercer lugar el modelo de comunicación gubernamental por ejemplo en la epidemia de COVID-19 ha sido desastroso lo que se ha buscado con ese modelo es salvar la imagen del gobierno y no la vida de los ciudadanos en el terreno de la comunicación gubernamental no se ha reclamentado algo que ya se vea comprometido en el campo de en el terreno de la de la fase preelectoral el uso de la publicidad oficial lo único que se ha hecho es reducir al un 50% y dedicar 75 millones para los periodistas independientes para que tengan jubilación y seguridad social lo cual es muy bueno pero eso no cambia porque el otro 50% de la publicidad oficial se sigue manejando de manera discrecional y otorgando a los medios que van a legitimar al actual sistema en el respeto al estado laico lo que no habían hecho otros gobiernos lo realiza este gobierno entregándole más radios y televisoras a las empresas evangélicas que van en contra del estado laico en el terreno de los medios públicos se había prometido en la fase preelectoral que se declararía la ley de comunicación social hoy día 29 de agosto seguimos en la ley de comunicación social y los medios públicos se siguen manejando como medios de gobierno es decir medios de propaganda en los derechos comunicativos comunicativos de las audiencias pues se han abandonado totalmente al grado que hoy la Suprema Corte este día delimita si se va a aceptar que los medios diferencien entre publicidad e información y propaganda e información para beneficiar a los concesionarios o para beneficiar a los ciudadanos en la democracia directa observamos que el modelo de comunicación que se aplicó en la última fase para la revocación del mandato violó todas las leyes aplicadas por Morena y sus aliados es decir hubo una violación a todo el orden constitucional en la seguridad de los periodistas vemos un acoso a los periodistas críticos que acuden a la conferencia mañanera no se ha resuelto la huelga de Notimex que lleva casi ya dos años y finalmente un aumento incontrolado de los periodistas que hoy en la mañana vuelven a anunciar otra periodista más asesinada entonces en otros terrenos no sé lo que se podría revisar pero en el terreno comunicativo me parece un enorme desastre están enviando un mensaje que cerramos la sesión ya muchísimas gracias doctor agradecemos agradecemos la participación del doctor Javier Esteniu Madrid con su obra México 2018 porque cambió México de igual manera agradecemos la participación del doctor Guillermo Lizama Carrasco agradecemos la presencia de todas y de todos ustedes sin antes invitarlos a pasar a los diferentes stands para revisar las bibliografías de los diferentes libros también el libro del doctor se encuentra en el Están Jeriza frente al auditorio Nicolás García de San Vicente síganos en las redes sociales Feria Universitaria del Libro y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo muchas gracias